Reporte de actividad profesional Para elegir esta opción, deberás demostrar mediante una constancia laboral que llevas un año en tu trabajo actual y que has desempeñado actividades de acuerdo al perfil profesional del psicólogo de manera ininterrumpida, en instituciones públicas o privadas. Elaborarás un reporte de dichas actividades, el cual será evaluado mediante la réplica oral del mismo.